Ha sido bastante fácil para nosotras ahora, ya que antes teníamos que amamantar a nuestros niños en cualquier rincón, donde fuera más cómodo. Antes, pues a nosotros nos tocaba entrar a los salones con los niños y que ellos estén llorando, gritando. Es no poder concentrarse en las clases. Ahora pues ella puede estar aquí, hay un espacio seguro para ella donde puede no solo aprender, sino también tener relaciones con otros niños. El Rincón Materno es un espacio para todas y cada una de las mujeres que se encuentran hoy en lactancia materna y o que están en gestación y que iniciarán su proceso de lactancia. Este espacio está abierto para todas aquellas personas de la universidad, los estudiantes, las mujeres pueden venir a hacer lo que es la lactancia materna exclusiva y hacer la extracción de la leche materna. Universidad significa alma mater, que en latín es madre que nos nutre y básicamente madre nutrición, madre que nos nutre es desde que estamos allá conectados con la mamá, con el cordón umbilical, nos estamos nutriendo. Tiene además un espacio de concientización y de talleres permanentes que se hacen sobre las ventajas de la lactancia materna, que son muchas las ciencias de lo establecido. Tiene espacios para almacenamiento también, para la refrigeración, la conservación, es decir, la mamá puede venir, dejar los teteros listos ahí preparados, se va a trabajar y puede regresar por ellos. Tenemos 12 mecedoras con sus respectivas sillas, pero estas 12 madres vienen a una estancia temporal, ellas vienen, pueden durar de 30 a una hora, 30 minutos o una hora, se retiran de la sala e ingresan más madres. Asimismo, el objetivo es que también sirva como un espacio para el desarrollo de proyectos de educación y salud en lactancia materna en estudiantes de enfermería materno infantil de sexto semestre para el caso de enfermería. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.